Quisiera arrancarte de mi mente Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña, te quiero tus ojos Te quiero tu boca y esos cabellos Niña, te quiero tu cuerpo Te quiero tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que me hace amarte mal Niña, te quiero tus ojos Te quiero tu boca y esos cabellos Niña, te quiero tu cuerpo Te quiero tus besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás había amado Como te amo, como te amo Como te amo y te amaré Niña, te quiero tus ojos No tienes tu boca y esos cabellos Niña, te quiero tu cuerpo No tienes tu besos Quisiera saberlo Quisiera saberlo Oh, 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 oh Andrés, ahí para las muchachas que están pidiendo el jardín olvidado También les vamos a placer Por ahí de los temas Una comisita Sabrosona para que la bailen Para todas las de Chihuahua Allá en Durango Juro que sí, mi compadice